Hola a todos, con este tutorial vamos a comenzar una serie de vídeos sobre el manejo y configuración del pack Reservas Music. En este primer tutorial vamos a hacer un vistazo en general de lo que lleva la web para que veamos las distintas opciones que contiene. Bien, el pack Reservas Music se diferencia del resto de packs en que este lleva incluido el componente de reservas John Res. Este componente John Res nos permitirá gestionar reservas tanto de apartamentos como de casas rurales o por ejemplo hoteles que cuenten con varias habitaciones dentro de una misma propiedad. Vamos a comenzar el repaso con la página de inicio para ver los distintos elementos que contiene, tanto menús como módulos, etc. Y luego pasaremos a ver las páginas interiores para ver lo que hay, teniendo en cuenta que al tratarse de una página realizada en John Lab le podremos añadir y eliminar todo lo que queramos. En la página de inicio tendríamos aquí en la parte superior un logo, un módulo para realizar búsquedas dentro de los artículos de la web y tendríamos un enlace para acceder a la web como usuarios y otro enlace para registrarse como usuario. Debajo tendríamos el menú principal de la web, que luego veremos los distintos apartados que contiene y si seguimos bajando tendríamos aquí en la parte izquierda un módulo para buscar apartamentos o propiedades donde indicaríamos fechas de llegada y salida, la localidad, el número de huéspedes y en la parte derecha tendríamos una galería de imágenes que van rotando que podríamos utilizar por ejemplo para enlazar con distintos apartamentos que hayamos dado de alta. En la parte inferior tendríamos un listado de apartamentos populares que consistirían en los apartamentos más visitados por parte de los usuarios y más abajo tendríamos tres módulos que aquí tendríamos una oferta especial y luego unas entradas de apartamento y apartamentos Barcelona pero podríamos poner lo que quisiéramos en cada uno de los módulos, por ejemplo podríamos utilizar los tres para poner ofertas o incluso desactivarlos si no los queremos. Aquí en la parte inferior tendríamos un apartado con diversos enlaces, un texto con una imagen, un módulo que nos mostraría las últimas noticias de nuestro blog que hasta tendría una opción para poder ir cambiando las noticias y una serie de enlaces a Twitter, Facebook y Youtube que podríamos personalizar con los enlaces personales que quisiéramos poner. Aquí por último en la parte inferior tendríamos un menú inferior donde iríamos al mapa del sitio, a un quienes somos y a una política de privacidad y los datos del copyright. Si nos vamos a ver el menú principal pulsando en apartamentos accederemos al listado de apartamentos de la web, este sería ya propiamente el módulo John Res, aquí en la izquierda tendríamos un módulo de búsqueda ampliado, aquí podríamos buscar también por la característica del apartamento, también podemos hacer una búsqueda por nombre, pulsando sobre uno de los apartamentos podríamos ver la página de detalles del apartamento, luego tendríamos un apartado de servicios que es un artículo de Yonla, evidentemente esto lo podemos cambiar por lo que queramos, podemos darle la información que necesitemos, otro artículo de Yonla, en este caso sería para preguntas frecuentes, otro para propietarios, todo esto siempre es personalizable con los textos que queramos poner o incluso los podemos desactivar si no los queremos, tendríamos un apartado blog donde podemos ir añadiendo diversas noticias, siempre es conveniente porque de esta forma podremos generar más visitas en nuestra web. Y por último tendríamos aquí el elemento de menú para el contacto, este elemento de menú nos mostraría un formulario de contacto, podemos poner aquí también datos de nuestra empresa y por ejemplo un mapa de localización, si no queremos el mapa simplemente lo desactivamos y ya no aparecería. Todas estas opciones, vuelvo a reiterar, se pueden personalizar según nuestras necesidades. En los próximos tutoriales veremos cómo modificar colores de la plantilla, logo, así como otros aspectos.